Sí, él está desaparecido desde las 10 de la mañana, una persona lo llamó y se quedaron de ver y de ahí para allá, yo no he sabido nada de él. Como vi que no había llegado, como a las 8, el señor que le guarda los animales fue a mi casa y me dijo que si pasó algo. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo sí, porque la persona está en el monte y los animales están afuera y él no iba a guardarlo. Entonces yo dije, pues vamos para allí, cogí para allí, salimos a buscarlo, fui a donde el papá de ella, hasta hoy lo estamos buscando y no aparece. ¿De nombre de él? Dijo Seba. ¿En dónde sucedió eso? En la otra vez. ¿Primera vez qué hace eso? Claro, primera vez, no acostumbro, salí así y siempre me llama. ¿Cuántos días, mi amor? Desde ayer a las 10 de la mañana. ¿Se han comunicado con él? No. Sale apagada el teléfono. ¿Esa autoridad, qué le dicen a usted? Nada, yo fui a quejarme y ellos me dijeron que ellos no podían hacer nada. ¿Cómo salió? Y yo le dije a él que ellos sí tienen que hacer algo porque para eso ellos están. Ellos dijeron que ellos no podían hacer nada. ¿Habitiste algún apitado? Yo he andado todo, los cuarteles, yo he andado todo, todo, todo. ¿Cómo salió batido? Él salió con una gorra roja, un poloche gris, una bermuda y una chancletana. ¡Gracias!